Panteas Amigas Panteas Amigas nace en 2004, hace ya 11 años. Nació al abrigo de una entidad que trabajaba ya 30 años con infancia y adolescencia y surgió casi casi de manera fortuita, viendo que empezaba con la llegada de Internet a los hogares a haber problemas con la infancia y la adolescencia. Ocurrió ya que en el año 2009, 5 años después, ya no usábamos, solo usábamos la tecnología Internet, sino que hacíamos vida en ella, y por lo tanto ya empezamos a promover la ciudadanía digital responsable. Vivir en la red, ejerciendo la ciudadanía en definitiva, derechos y deberes de forma activa y responsable. Para nosotros ha sido una muy buena ocasión de sumar estos 11 años de experiencia que aumentaba Jorge a una iniciativa que ya estaba en marcha, que es el programa Veracruz Digital que puso en marcha el gobierno del estado de Veracruz. Esto es algo que tampoco hemos visto en ningún otro país de habla hispana, que se hacía como casi que estrategia prioritaria. Se tiene en cuenta que el cuidado, en este caso de niños, niñas y adolescentes, y de alguna forma esa promoción de una ciudadanía más activa y más responsable también en la red, es algo que no suele ser lo habitual. Y por tanto, para nosotros, el poder compartir nuestra experiencia, nuestras herramientas, nuestros recursos educativos, el formar también a personal de aquí, de estado de Veracruz, pues es algo que, por ser lo compatible que ha sido, pues nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Y creemos que también nosotros a ellos. Bueno, lo que desde Panteas Amigas vamos a aportar, vamos a intentar aportar, es ese conocimiento condensado de 11 años de experiencia en diversos países, también en México, pues ponerlo al alcance, a facilitadores, a educadores de diferentes ámbitos, educación formal e informal del proyecto Vasconcelos, de educación digital, personal de la DIF, para que a su vez, después de esa capacitación, sean replicadores en el territorio del Estado, precisamente de esa filosofía del buen uso de la red, ¿no? La página web es pantallasamigas.net, pero es verdad que, como decía Jorge, muchas visitas que recibimos son en nuestras animaciones, que tenemos en YouTube, canal con el mismo nombre, Pantallas Amigas, y estamos poniendo todos los recursos que estamos adaptando para este programa dentro de la propia página de Veracruz Digital, y lo hemos puesto en una URL que es internetseguro.veracruzdigital.gov.mx, así que ahí estará la parte más personalizada, porque en Pantallas.net hay 11 años, y uno igual se puede perder con todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¡Gracias!